aquí les traigo mis nuevas adiciones de matchbox y hollywood a mi colección miren esta belleza hecha en 1997 ya te sabe esta es la otra otro antiguo creo del 2001 estos los conseguí esta semana en en walmart nosotros dos los compré en ebay este es comprado en ebay esta moto y vino con este que compré también entonces esto lo compré en walmart junto con este este otro miren a la belleza esta es honda ese de walmart comprado entre dos challenges también toda esta semana parece que están trayendo nuevo este camaro del 2018 super sport y un 62 corvette tremendo gasell y el último o 70 chevelle super sport wagon también de walmart super keten aquí veamos frente a un aparece aquí veamos aquí veamos aquí veamos